Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Es que es muy temprano y estoy muy sobado Pero es que, es que muy importante El vídeo de hoy es muy especial Porque vamos a viajar al pasado Vamos a indagar entre los dibujos De hace aproximadamente unos casi 10 años Y vamos a rehacer uno de esos dibujos Hoy A ver que sale, a ver que sale Para eso tenemos que ir aquí a mi cuarto un momento Y tenemos aquí Las carpetas del pasado En estas carpetas Es donde guardo los dibujos antiguos que tengo En esta creo que tengo el primer dibujo Del que tengo conciencia Y razón de haber hecho El primer dibujo que recuerdo haber hecho en mi vida Y por aquí tengo un montón de dibujos antiguos De la carrera y tal Y aquí tengo Cosas del cómic Que nunca llegué a publicar O sea, del primer cómic que empecé a escribir Porque ya sabéis que he hecho mucho manga Y mucho cómic y tal Cómic, cómic manga en realidad Casi todo Y en esta carpeta tengo El primer cómic que dibujé Así que vamos a coger esta carpeta Voy a echarme un poco de colonia Para oler bien Y vamos a ir Ahora sí Al estudio Y os enseño cositas Y vamos a rehacer Un dibujo del pasado Uy, la taza Vamos allá Ahora sí Vamos a abrir la carpeta del pasado La carpeta donde está mi primer cómic Que nunca publicé Evidentemente porque era una porquería Dibujaba como el culo No sé en qué momento se me ocurrió hacer esto Bueno, yo me lo pasé muy bien Así que en realidad merece la pena Venga como refleja Vale, vamos allá Marremango Vamos a ver Y os voy a ir contando de qué iba la cosa Vale Bueno, ya veis que era un friki de la leche Vale, que tengo aquí todo de One Piece Aquí también tenemos más cosas de One Piece Cómo no Este cómic está ultra mega inspirado en One Piece Bueno, ultra fusilado de One Piece y Fairy Tail Dos cómics muy top Y bueno Lo primero que encontramos Es una guía resumen de las reglas de ortografía Y es que Sí, era tan friki Que yo para el colegio No estudiaba para el instituto Pero para el cómic Me estudié las reglas de ortografía Para no cagarla A la hora de escribir los textos Así soy yo, señores Vale, ¿qué tenemos por aquí? Lo primero de todo Tenemos a los personajes del cómic ¿Vale? Porque Quieras que no No terminé de hacer ni siquiera 30 páginas Creo Pero había hecho Había diseñado ya los personajes Y tenía la historia en mente Pues casi de 3 o 4 tomos enteros De esto Este es el protagonista Que es el que vamos a rehacer en este vídeo Que se llama Maki Y que es una bestia Es muy molón De verdad Me gusta mucho Los personajes están un poco desproporcionados Pero bueno Esta es su hermana gemela Que se llama Links Ah, Links Ah, no Este es Links J Ah, Links J Maki O sea que Links es el apellido O sea, se llama Ryuko esta chica Madre mía Es que no acuerdo de nada Y bueno Pues hay anotaciones y tal Este era un tío Que se transformaba en guepardo Y esta tenía un osito muy molón Y hacían cosas raras Tiene una carta Algo hacía con la carta No me acuerdo Aquí otra copia impresa De lo mismo Y por aquí Ejemplos de expresiones ¿Vale? Yo en ese momento No tenía ni idea de dibujar No sabía hacer expresiones No sabía hacer nada ¿Vale? Entonces yo cogía un montón de referencias De... Pues bueno En este caso de One Piece Con distintas expresiones y tal Que me molaba mucho el rollo La verdad Me encantan estas hojas de expresiones Son la leche Y aquí copia impresa todavía más grande ¿Vale? De los otros protas Ah... Por aquí tenemos... Ah, buah Este era como el... Como el rey de los piratas Digamos Pero de este... Ah, no, no Este era el abuelo Este era el abuelo de los dos Joder, macho Es que... Buah Gestos habituales Manías Fobias Buah Es que lo tenía estudiado, macho Joder Qué friki era Vale Y aquí está, sí señor La primera copia impresa De Boken ¿Vale? Este cómic se llamaba Boken La portada es un plagiazo enorme De One Piece Pero bueno Veis aquí a los dos gemelos Y Jacob Álvarez Sí señor Y de hecho Aquí lo tenía ya impreso Eh... Esto... Esta... Cada hoja La hice en tamaño Dina 3 ¿Vale? Casi Bueno Un pelín más pequeño creo Gigante Y con tramas de verdad Tramas japonesas De estas de puntitos y tal Y luego ya lo escaneaba Y luego lo... Bueno, un jaleo La historia Iba sobre Eh... Portales En los que En los que unían dimensiones Y entonces era como que Los protas eran unos exploradores Y tenían que ir a investigar El... El Boken Que el Boken Es el... En la Tierra Hay solamente un portal De estos interdimensional Que está en este justo En este punto concreto Y entonces el Boken Es... Entras por un lado Y te lleva a ese mundo Super loquísimo Y tal Y entonces Pues bueno Dentro de ese mundo Todo ese mundo está dentro De este único portal Que está en la Tierra Y entonces pues ahí Dentro de ese mundo Pues había aventuras Como en One Piece Que hay distintas islas Y distintas cosas Pues así Y todo a través de portales Y... Que jaleo Mira dibujaba hasta fondos Macho Cosas que no me vais a ver dibujar En la vida Estaba... Está guapo Está guapo Me gusta Me gusta Este es el storyboard ¿Vale? Todos los bocetos De cómo iba a ir distribuidos Las viñetas Y tal Esto podemos verlo En mucha profundidad En otro vídeo Pero es que en este No quiero enrollarme demasiado ¿Vale? Aquí bocetos De los personajes Aquí como... Coño Esto eran... Perdón Esto eran ilustraciones Que quería hacer grandes En plan Con los personajes ahí Pasándoselo bien Como los que tienen en One Piece Joder Es que esto... Es que esto es la leche Me encanta Aquí bocetillos del personaje En un estilo un poco más cartoon quizás Aquí el logo Quería que tuviesen un logo Como banda de exploradores Joder Es que era friki de la leche Joder Vale Y... Nada Más dibujos del prota Más posibles logos Bla 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 Otro... La portada del segundo capítulo ¿Puede ser? Ah no Era posible portada del primero Buah Es que no voy a entrar mucho en detalle Aquí Esto si lo voy a enseñar Porque yo era muy friki No vais a leerlo Pero bueno Son todo Nombres en japonés Y su traducción de lo que significa Kazuo Hombre de paz Minako Niña bonita Pues todo esto Me descargué Estas hojas japonesas Para buscar los nombres del protagonista Joder Es que era muy friki Vale Este es el En el que vamos a rehacer Porque me gusta Porque está a color Y quiero hacerlo en color Y en 3D Así como dimensional De hecho mirad Que en los personajes Les hacía como distintos Posibles trajes también Que podían ir apareciendo Joder Es que soy un friki De la hostia Macho Vale Y bueno Pues expresiones Más ejemplos Ellos de pequeños Porque la historia empieza Cuando son pequeñitos Vale Vale No voy a enseñaros mucho Uy expresiones Dios Esta me encanta Buah Me gusta todo Y esto Esto es lo que ya estaba buscando No voy a enseñaros más Porque ya os lo enseñaré En su momento Bueno si os voy a enseñar esto Porque es que era un friki Macho Me guardaba pegatinas Es que soy más friki Que la hostia Me guardaba pegatinas random Digo Ma cuando tenga un coche Le pongo unas llamas To guapas Pues aquí siguen las llamas No voy a poner unas llamas A un coche En mi vida Es que soy gilipo Vale 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 Pero bueno Esto Esto Es lo que yo quiero Que es la ficha De los personajes Personajes Ahí lo pone Nombre Cualidades del personaje Marcas que tiene En plan Tatus Pendientes Cicatrices Si las tuviera Personalidad El pasado del personaje Muy importante Para construir el personaje Y la meta De ese personaje En el viaje Joder Que listo era yo Macho en ese momento Como era tan listo Joder Es Joder Era muy listo Como se me ocurrió Que tenía que tener Todo eso Es que yo no tenía Ni idea de guion Tampoco Y no se No se como Mira aquí tengo Esto creo que es en sucio Si casi seguro Esto es en sucio La leche Bueno pues lo dicho Vamos a Esto me lo voy a guardar Porque os voy a contando Un poco de que van Los personajes De que Como eran y tal Porque creo que puede ser Muy guay Y vamos a rehacer A Maki A Lynx J Maki Este maquinote Que Yo me lo imaginaba De otra forma La verdad No como lo dibujaba Yo me lo imaginaba Ahí tomolón Y luego dibujaba esto Y decía bueno A ver dentro de lo que cabe La verdad es que no me disgusta Pero bueno Vamos a pillarlo Vamos a sacar Nuestro iPad Y vamos a darle caña El dibujo lo he hecho Siguiendo mi método ¿Vale? El método HACO El método De hecho tengo el curso De domina la luz De que ya os he hablado En alguna ocasión En el que seguimos este método Y básicamente es hacer Un boceto inicial Con lápiz Con lápiz O pincel de lápiz En Photoshop O en Procreate Luego limpiarlo un poquito Y luego ya pasar al color ¿Vale? Con una paleta concreta De colores En este caso La paleta que es La de mi personaje Que ya la hemos visto como es La he adaptado un poco Para que funcione mejor ¿Vale? Porque esto está pintado Con rotulador super cutre Y es como Bueno Vamos a rehacerlo un poquito Y a corregir un poquito Algunas cositas Que no terminan de funcionar Volumen He intentado conseguir Ese volumen 3D muy guay He utilizado El rollo Fornite ¿Vale? Fortnite El Fortnite Porque tiene unos diseños De personajes muy guays ¿Vale? Tiene un montón Hay un montón de imágenes Por internet del Fortnite Donde salen los personajes ahí Con ese fondo ahí Como naranjita O con fondo azul Y tal Y con la pose La pose es Se la he fusilado A los personajes del Fortnite Del Fortnite tal cual O sea He cogido la pose Que he visto ahí Y digo Este podría funcionar Su genética Con la de mi personaje Digo pues Fusilada total Y estoy muy contento Ha sido una gran elección La verdad Habrá gente que dirá Pero ¿Por qué no fusilas? No fusiles a los del Fortnite Joder Joder Uuuuuh So clean So clean So fresh Vale Y ahora sí Claro que sí Vamos a pasar A la parte que a mí me gusta Cuidado Maki No te hagas daño Que es la de los personajes ¿Vale? Como digo Aquí tengo los nombres Cualidades Marcas Personalidad Pasado Y metas De los personajes Y vamos a por La personalidad De Maki ¿Vale? La personalidad De nuestro prota Bueno la personalidad Las cualidades generales De este personaje Se llama Lynx J. Maki Y su cualidad principal Puse aquí Que era saliva Moldeable Puede hacer una espada Claro yo es que era muy friki ¿Vale? A mí me gusta todo el rollo De eso de One Piece y tal Y lo de los poderes Y dije vale Yo quiero que este personaje Tenga algo Que pueda hacer Que no necesite llevar Muchas cosas encima Para poder hacer las cosas Sino que sea algo Como propio interno suyo Y dije vale Pues babas Saliva Entonces Dije vale Pues este tío Puede moldear la saliva Y hacerla Transformarla en cosas Entonces era como muy asqueroso De hecho Creo que le hice Que llevaba Como una Un mango de espada Y entonces podía hacer así Y escupir en el mango Y estirarlo Y transformarlo en una espada Lo pienso ahora Y digo Pues que asco de poder Da mucho asco Pero en su momento Dije Joder pues no estaría mal Si era la leche Vale Marcas Cosas importantes Que lleva el personaje A nivel físico Visual Dilatación azul En la izquierda En la oreja izquierda Porque yo antes llevaba Una sola dilate Y dije bueno Pues mi prota Lleva a mi dilata O sea que es como un mix De yo Y otros personajes Como One Piece Como Lucy en One Piece Y todos estos Era como yo Versión personaje Y molando bastante más La verdad Hay que reconocerlo Cinta pañuelo En el pelo Vale Ya la vemos Collar con una J En el dibujo nuevo No se ve Porque lo he escondido Un poco Pero bueno Está ahí Está ahí Personalidad Joder Que cutre Soy simpático No tiene sentido De la vergüenza Vale Eso mola No le da importancia A las cosas Que no la tienen Pero Que no se metan Con sus Con sus compañeros Vale He puesto con sus nakamas Incluso Joder Es que esto es más One Piece Que la leche Vale Se confunde Mucho Vale Y indiferencia Vale Bueno Pues es indiferente Es como Es Luffy Básicamente Es un poco ese rollo Versión 2.0 Y mucho mejor Sin duda ¿Dónde va a parar? Pasado ¿Qué pasado tiene este personaje? Pues de momento está vacío Hay que crearlo No tengo nada escrito sobre él Y luego Por último La meta en el viaje Llegar al final del Boken Vale Llegar al final De este agujero oscuro De este agujero de gusano Porque nadie había llegado Y la única persona Que llegó Murió Nada más salir Del agujero de gusano Joder Es que la historia En realidad Tiene chicha Está muy guay Es que esto es ¡Ah! Tengo ganas de hacer cómics Vale Bueno Pues ese sería nuestro personaje Nuestro prota Maggie Joder Es que me pongo un poco Como melancólico Es como ¡Qué guay! Ahora me dan ganas De rehacer a todos los personajes De este cómic ¿Deberíamos hacerlo? Decídelo en los comentarios He disfrutado muchísimo De rehacer este personaje Le he dado unos toques nuevos He cambiado algunos detallitos Algunas cosillas Como las estrellas Que tiene En los pantalones Las he modificado Y tal Porque estaban como Muy cutres Algunos puntos de color Los he modificado también Detalles de la coleta Por ejemplo Que tiene como unos Churretes Antes eran como gomitas Así de pelo Y de hecho Como unos churretes así Me mola Me mola el rollo Es como una línea discontinua ¿No? Y nada Bueno En realidad Ya lo estáis viendo Así que no tengo Mucho más que contaros Este sería El resultado final De Lynx J. Mackie Diez años después Pues nada chicos Hasta aquí este vídeo Espero que se haya flipado Tanto como me ha flipado A mí hacerlo Si queréis que hagamos Cualquiera de las cosas Que ya hemos dicho Anteriormente Dejadmela en los comentarios Rehacer algún personaje De este cómic De Boken O rehacer No sé qué más Habíamos dicho Lo que hubiéramos dicho Dejadmelo todo En los comentarios Decidme que os ha parecido El resultado final No me cargue la cámara De este personaje Y nos vemos En el próximo vídeo Que seáis felices chicos Eh Like Subscribe Todas esas cosas Ya lo sabéis Que seáis felices chicos Un besazo Buah Pfff Pfff CC por Antarctica Films Argentina